Cuando corrió el tartanero En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron Recordando de la fecha, dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron Dijo el doctor Agustín, es que hombre es de mucha alegría Él se encuentra agonizando, llévenselo a Monterrey Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Así miro en el camino, un trago de agua pedía Adiós toros mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero, a ese famoso al azar